La mañana de este jueves, las autoridades provinciales y locales de Linares entregaron el resultado de la ronda Impacto, efectuada el miércoles en el sector Nuevo Amanecer de la comuna, la que permitió la detención de 8 personas por diferentes delitos. Así lo informó la delegada presidencial provincial Priscila González, quien explicó que esta estrategia policial se ha estado desarrollando de manera continua en la comuna. Hemos ido variando los horarios en los cuales hay mayor comisión de delito. En este sentido, el día de ayer hemos iniciado esta ronda Impacto en el sector Nuevo Amanecer, cuyo objetivo era ir tras las órdenes vigentes, por lo tanto hay 8 detenidos, de los cuales 6 corresponden a orden vigente. Así como también hay un detenido por receptación, y en este caso hay recuperación de un vehículo. Y en octavo lugar, tenemos a una persona detenida por amenaza de muerte a un carabinero en servicio. Por su parte, el mayor Miguel Cancino, comisario de la primera comisaría de Linares, detalló que se desarrollaron más de 150 controles vehiculares y de personas. Asimismo, se refirió al decomiso de droga efectuado ayer en el mismo sector, y explicó que en general, y en lo que va de la semana, se ha detenido entre 10 a 15 personas por este tipo de hecho en la comuna. Carabineros de la primera comisaría de Curicó en la avenida Azcuán Luis X de la comuna, logró la detención de 5 sujetos, 3 hombres y 2 mujeres, quienes se desplazaban en un vehículo con encargo vigente por robo desde el año 2021, encontrando en su interior más de 14.000 dosis de sustancias ilícitas, dos armas de fuegos tipo pistola con sus respectivos cargadores y munición. Además, la conductora del móvil de nacionalidad venezolana se encontraba de forma ilegal en el país. El procedimiento se desarrolló en el marco de una ronda masiva preventiva, donde los funcionarios lograron la detención de los 5 antisociales, 3 de ellos con antecedentes policiales, y la incautación de 6 kilos y 834 gramos de pasta base de cocaína, 65 gramos de marihuana, 16 gramos de cocaína, 1 gramo y 100 miligramos de ketamina, 2 armas de fuego con sus respectivas municiones, 6 teléfonos celulares y 166.255 pesos en dinero en efectivo. Tras las pericias realizadas por personal especializado del OS7 Talca, se determinó que el procedimiento permitió sacar de circulación más de 14.000 dosis de sustancias ilícitas, las que mantendrían un avalúo aproximado de 14 millones de pesos. Por unanimidad, el Consejo Regional del Maule aprobó la restauración y puesta en valor de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Curepto, proyecto que significará más de 4.655 millones de inversión para el gobierno regional y consistirá en la ejecución de obras de conservación de la iglesia y de la casona parroquial, ambas estructuras de un gran valor patrimonial atendido que data del siglo XIX. Las obras que serán ejecutadas por la Dirección de Arquitectura del MOP comprenden la intervención del inmueble existente, 1.737,41 metros cuadrados, se reconstruirán 260,82 metros cuadrados e incorporaron nueva superficie de 582,10 metros cuadrados en un estilo acorde a la línea arquitectónica original. Contempla además la reposición de sitiales, reparación de cubierta, canales de bajada de agua y lluvia, pisos, muros, pinturas, cierre, techos, incluyendo sistema eléctrico de acuerdo a la normativa vigente. La iglesia fue fundada en 1834 y es considerada un monumento nacional. Sufrió graves daños debido al terremoto del 27 de febrero de 2010 y sin lugar a dudas es un atractivo turístico de la comuna, pero además demuestra la identidad y es orgullo para todos los cureptanos.